Venga, a ver, eh… Yo no… Hostia, es verdad que habían… Tío, ¿te has dado cuenta de una cosa, Ken? ¿En qué, ma? O sea, a ver, esto yo, sinceramente, eh… No me di cuenta, ¿vale? No me di cuenta hasta que pasó el directo. Pero… Pero dadme un segundo y os enseño una cosa, ¿vale? Eh… A ver. Vale, aquí está. ¿Te has dado cuenta, Ken, de que…? Bueno, te lo voy a enseñar en el directo, ¿vale? Para que lo veas. ¿Qué coño? ¿No se ha pasado la foto? Ah, vale, porque está en un formato raro, ¿verdad? Hostia, está en un formato extraño. Vale, espera, te voy a hacer captura mejor. Vale. Un segundito de chat. Denme un chancecito. Vale, mira. Ayer teníamos a dos pibas muertas, ¿te acuerdas? Sí. Que nos seguían. ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Tú te has dado cuenta de que…? Es que es muy heavy lo que voy a decir ahora, eh. ¡Hala! ¿Te has dado cuenta de que una es la china y la otra es la… ¿Cómo se llama? La Diana. Es verdad, bro. Qué heavy. Yo pregunto, eh. Pregunto. ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? O sea… Es verdad, man. Yo os lo juro por mi vida que no me di cuenta hasta que acabó el directo, tío. O sea, esta sí me di cuenta. La que se parece más a Diana, sí me di cuenta. Un poco. Pero la otra, hermano… Te lo juro que no me di cuenta hasta que terminó el directo, tío. Qué heavy, amigo. Bro, qué heavy, man. Son los fantasmas de las novias del pasado de Harry. Las fantasmas de las novias de Harry, tío. Es verdad, man. Qué heavy, bro. O sea, ¿no os parece muy WTF, hermanos? ¿Esto? Pregunto, eh. Además, tiene la raja en la cara y todo. O sea, no sé. ¿Quién loco? Además, Diana con el vestido de boda, bro. Con el vestido de boda, la Diana, tú. Mamma mía. Mamma mía, amigo. Es cierto, eh. Qué loco, man. Yo me imagino que no lo han hecho a posta, pero las coincidencias son bastante gores. ¿O no? Sí, sí. No está hecho a posta, pero sí es muy heavy. He de decir que las coincidencias son bastante tochas. Porque, claro, hacer un personaje en el GTA… Coño, es muy complicado hacerlo tan igual, tío. Y que sean las dos tan iguales… Hostia, es que hay un porcentaje de coincidencia muy extremadamente bajo. Sí, sí. La verdad que sí, man. Coincidencia, no lo sé, la verdad. No te sabría decir, sinceramente. No te sabría decir si es coincidencia o no. Pero… Pero bueno, bueno, bueno. Vamos a ver… Hostia, no tengo ningún mensaje en mi teléfono. Uy. Yo tampoco. ¿Quién? A mí no me hablaron. ¿Qué? Tengo una llamada perdida de Venus. ¿Sabe? ¿Ken? ¿Te has quedado igual datórito que yo? ¿Por qué no hablas? No me escuchas, eh. Dale al F4. Vale, vale, vale. Eh… Eh… Tengo una llamada perdida de Venus. Once, entonces ya importante vamos akleinar a mi teléfono.